buenos días mis queridos amigos estamos de estreno en mi canal en español mi invitado hoy tal vez haya visto algunos vídeos en portugués pero siempre me encantó hablar en español y ver la cultura de los otros países alrededor de brasil hasta porque creo que brasil no ve mucho sus países vecinos mientras hay mucha cultura muchos jugadores muy buenos como tú eres roderick hola amigo como está mucho gusto gracias por la invitación al canal que muy bueno que está haciendo esta entrevista en español para que la gente entienda por la importancia de esto sí sí y bueno eres de venezuela y ha llegado en brasil en un momento que la imagen del jugador de venezuela es muy bueno con sotelo en santos creo que si fuera unos 10 años la gente va a pensar bueno un jugador venezolano no conozco de qué hacen en venezuela mientras más y más vemos que los mejores jugadores en brasil vienen de los países vecinos desde uruguay de argentina sotelo que viene de venezuela entonces creo que es una situación buena tía sí yo creo que gracias a sotelo a sabarino a otero también que le está yendo muy bien el fútbol no está abriendo las puertas a los demás jugadores venezolanos y bueno aquí es un fútbol muy competitivo y la verdad que cualquiera no llega a brasil bueno hay que hacer las cosas bien para que se siga abriendo el mercado venezolano en el país pero cómo te llegó el mercado de brasil porque tienes la experiencia de obvio de tu mercado en venezuela has jugado también en paraguay venías de bolivia en primera cómo ha llegado el mercado de brasil ahora a ti y hace el gerente del club de donde soy yo es brasilero y bueno él vio una buena proyección en mí estuvo ya desde el año pasado tratando de poder acceder a traerme acá hasta que bueno se dio la posibilidad de ir a San Caetano y bueno pasaron algunos inconvenientes que que no 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 se pudo dar y bueno la final terminé en jacuipense que que fue el que ahora en donde estoy o sea a ti te fue una sorpresa irse a riachón de jacuipe sí fue una sorpresa porque mi mentalidad era o sea mi mentalidad solamente venía a San Caetano y cuando yo llegué a San Caetano empezaron a aparecer más equipos o sea cuando yo llegué a brasil a sao paulo empezaron a aparecer equipo ni estaba en el césped ni tenía la pelota en tus pies y ya apareció gente no no sabía después aparecieron varias gente empresa empresario mira yo tenía tu vídeo mi vídeo ya hace un año estaba rondando aquí en brasil y yo tengo tu vídeo y cómo podemos hacer y cómo podemos hacer y me llamó el otro me llamó otro y bueno hablen con la gente que me está trayendo y después vivieron algunos inconvenientes en San Caetano no con el club que son las empresas que me traen y hubo un problema ahí entre las dos empresas y bueno terminé en jacuipense si Dios quiso que eso fuera así sí y San Caetano es casi un barrio de San Paulo no sé cuánto tiempo estuviste en San Paulo estoy de San Paulo porque San Paulo es una ciudad que tiene casi unos seiscientos mil japoneses aquí es una ciudad una cultura muy distinta aquí tiene muchos japoneses italianos de todo y te fuiste en Riachón de Jacuipe que es casi un barrio de San Caetano es una ciudad muy chica ha sido un shock para ti no porque yo me dicen mira tenés esta posibilidad de viajar a Bahía para jugar en jacuipense y bueno le dije si es allá es allá si es acá es acá entonces hay que ver la mejor opción entonces la gente en jacuipense se interesó mucho y te mandamos pasaje te mandamos pasaje y mandaron pasaje directamente bueno y aquí gracias a Dios y Dios quiso que llegara este equipo bueno aquí donde se van a dar las cosas como uno pretende y bueno en las entrevistas que hago en portugués un tema que siempre siempre se habla es tener suerte y creo que tuviste suerte porque creo que San Caetano es más conocido no solo en Brasil pero en Latinoamérica sí porque fue un equipo que estuvo en final de Copa Libertadores estuvo en final de Serie A de Brasil pero la situación de Jacuipe es mejor que de San Caetano es un equipo que está en tercera de Brasil que tiene que ha traído jugadores muy buenos creo que ha llegado un delantero de brasileño que estuvo muchos años en Corea que es muy bueno también tiene un proyecto creo que más fuerte ahora sí la verdad que yo San Caetano San Caetano San Caetano porque cuando estuve en Paraguay tengo amigos olimpistas son olimpistas hinchas de olimpia y San Caetano jugó contra olimpia claro y cuando llegué allá que empezó a ver mi facebook de San Caetano todo el mundo me empezó a preguntar es el San Caetano que jugó la final para olimpia San Caetano sí que bueno que buen club que estás bien todo así empezaron a irme viendo y bueno ya pasó lo que pasó y me salió el Jacuipense y me dice bueno Jacuipense está en una categoría más serie C están haciendo un buen proyecto para ascender a la serie B están trayendo unos buenos jugadores de nivel y bueno la gente vio tu video necesita un extremo rápido y vos tenés las características te querés ir allá yo le dije mira si es una buena posibilidad vamos y creo que hablaban en serio porque ya por lo menos el partido que tuviste el fin de semana empezaste tuviste en el once inicial y anotaste un gol si yo yo lo que donde más me tardé fue en la habilitación que por ser extranjero recién el 5 del mes este que pasó era que me podían habilitar o sea ya me estaba perdiendo dos partidos pero cuando ya lograron habilitarme me dan la confianza de entrar de titular hice un partido regular un partido me toca el segundo partido que fue ayer vuelvo titular y bueno gracias a Dios hice un buen partido donde pude marcar el gol y yo creo que que es una buena confianza para que las cosas me sigan saliendo bien hay que seguir trabajando y bueno mejorar según algunos aspectos y que las cosas sigan saliendo bien bueno aunque hayas hecho solo dos partidos en Brasil que te pareció de fútbol de Bahía por lo menos te extraño mucho de lo que tenías en Paraguay Venezuela tal vez o mismo Bolivia el fútbol acá es táctico es muy táctico para que por ahí eso es lo que por ahí me está muy adaptar rápido me está costando para que el fútbol es más táctico es un poco más la tenencia de pelota son más técnicos los los jugadores en diferencia de Bolivia el fútbol es mucho más más vertical toca los toques para adelante acá en Brasil es más táctico los equipos suelen tener la pelota la manejan bien la rueda atacan por izquierda llegan por derecha por ahí en Bolivia el fútbol es más se juega más como digo dos toques por fuera y atacar el uno contra uno se ve mucho en Venezuela el fútbol es más rápido es más rápido si ves bien que hay muchos jugadores rápidos Otero Sabarino Soteldo son jugadores rápidos y en Paraguay el fútbol es muy fuerte no hay diferencia en Paraguay el fútbol es fuerte el fútbol es aguerrido no te dejan perder una pelota te queda un minuto de partido y lo estás jugando como si como si hubiera empezado el partido y bueno ahí acá es más ordenado más táctico porque son más técnicos el fútbol es más técnico y eso me ayuda a mí en mi característica porque soy rápido donde el jugador uno dos y pasa por mi velocidad me gusta el fútbol me gusta la verdad siempre soñé llegar a Brasil para qué siempre mi sueño fue jugar en Brasil jugar en Brasil bueno ya estoy acá ahora quizás nos toca subir dos escalones más llegar a serie B y llegar a serie A sí creo que es muy posible porque hay que llegar a un momento de Brasil que los equipos se ponen mucho en defensa no sé tanto en Bahía pero vas a ver en serie C en otros torneos regionales de provincia de estado estadual como hablamos aquí en Brasil y nos falta mucho un jugador que tiene la velocidad que tienes que tal vez hace unos 10-15 años tenemos muchísimo pero por la manera que se desarrolló el fútbol aquí en Brasil no sé por qué nos falta ahora algunos jugadores hay muchos centrocampistas que juegan más por defensa y nos faltan a veces el 9 el delantero principal ¿sabes? y también alguien que tiene velocidad por el extremo y hace toda la diferencia en Brasil vas a notar muy rápido que será muy bueno para ti sí esperemos que como te digo venir a hacer lo que lo que se quiere hacer la diferencia porque un extranjero llegar a Brasil es para marcar diferencia porque para estar normal en el equipo hay muchos muchos entonces uno como extranjero tiene que venir a marcar la diferencia y por eso entreno al 100% todos los días para tratar de mejorar y hacer las cosas bien que quizás a mitad de año o al año o hacienda con la recompensa o pueda ir a una serie B o una serie A que eso es lo que lo que se está buscando con el favor de Dios sí ya bueno en dos partidos ya tienes un gol pero por lo que he visto en algunos videos de noticieros de la región ahí que es Peroso el gringo von de bola el gringo yo el gringo el gringo yo el gringo le decimos nosotros son a los estadounidenses estadounidenses sí a nosotros gringo es cualquiera que no sea de Brasil pero por qué me dicen gringo si yo no soy gringo yo soy venezolano dicen no todo todo aquel que entra extranjero a Brasil le decimos gringo ah el gringo le decimos nosotros a Estados Unidos las personas que vienen de Estados Unidos se le dice gringo no 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 entonces me quedé gringo todo el mundo dice gringo eh y bueno ya como un apodo le decimos nosotros y bueno y ese y eres el gringo que sabe jugar pelota que es un bueno es un apodo un mejor sí gracias a Dios que motivo si Dios quiso que llegara a Jacuipense es porque así porque las cosas van a salir bien porque Dios siempre se pone a veces uno quiere el camino este que era acá que era acá pero de repente Dios no quiere que vos estés ahí Dios te quiere mandar a otro lado donde las cosas van a salir como como en verdad pretendes siempre Dios te da un buen camino y bueno si Dios quiso que hay Jacuipense entonces hay que saber valorar eso y tratar de de hacer las cosas bien para triunfar sí porque el señor desde arriba ha elegido muy bien porque te comento no sé si te han dicho tal vez te hayan dicho ya por la situación de Jacuipense pero es un proyecto que empezó creo que hace 10 años de una ciudad muy chica pero que tiene gente que lo estructuró muy bien y creció mucho en Bahía que es un estado que tiene Bahía y Victoria que son tiene muchísima tradición pero Victoria no está en una situación muy buena casi se fue a la tercera división por muy poco no descendió sí y lo que pasa es que como siempre tienen dos equipos que están a nivel nacional siempre hubo un tercero que que no necesita ser el campeón del torneo estadual pero de provincia no sé cómo se habla en Venezuela pero que aquí en Brasil es tradicional que tengamos los regionales los estaduales pero siempre hay una situación para irse a la cuarta división nacional pero casi nadie logra subir logra tener el ascenso a la tercera es muy difícil San Caetano mismo hace muchos años que no vuelve a tercera porque todos los equipos de Brasil la cuarta división es un torneo que tiene 64 equipos y cualquiera puede irse a tercera entonces es muy difícil entonces te fuiste ya a un equipo que logró el ascenso que es demasiado duro que si hace una buena tercera división un buen torneo estadual puede irse también mantenerse en Copa de Brasil que es un torneo que que trae ingresos muy buenos al club y también una visibilidad muy buena al jugador o sea hay a veces algunos torneos algunas copas en que los equipos no tienen prioridad porque no se paga mucho no son pocas las oportunidades de irse a un torneo sudamericano pero como se paga mucho todos quieren ganar todos quieren todos traen su mejor entonces está en el primer bueno en marzo un equipo que tiene muchas buenas que tiene de todo para ser exitoso para jugar una semifinal con Vitora con Bahía o tal vez mismo llegar a una final y ahí te trae más visibilidad y Serie C ahora está en Maicullo está en Dazón o sea todo el mundo puede verlo y hay muchos casos de jugadores aquí que se van a Arabia se van a Europa Asia por Serie C sí claro como te digo lo principal ahorita es la Copa Avellana donde no estamos bien tenemos tres puntos una pérdida pero está está todo cerca la idea es entrar entre los primeros cuatro y poder ser campeones o subcampeones como te digo ahí está poder agarrar una Copa Brasil que es algo interesante todavía tenemos esperanza porque si con el favor de ellos ganamos domingo nos ponemos a seis puntos ya estaríamos a a un punto del del cuarto entonces está todo cerca tenemos dos partidos menos entonces por ahí eso es lo que nos está dando la esperanza de agarrarlo entre los cuatro primeros y bueno después de terminar esto estar atento para la Serie C que también como te digo se armó un proyecto muy bueno acá hasta donde sea para para pelear lo más posible en el campeonato y bueno esperemos que las cosas nos salgan bien empecemos que que se nos abra las puertas se nos abra todo y bueno ahí vemos que pasa con el favor de dios y como te digo ahí como digo ahí ya te empiezan a ver la gente los equipos como te va como te por ahí se te abren las puertas a otros equipos más adelante y eso es lo que importa ahora no traté de hacer una campaña con con jacuipense y dejemos toda la mano de dios si a mitad de año o al año siguiente como te dice sigo aquí en brasil o me voy a otro otro equipo de afuera pues como dices aquí sale mucha gente a los países asiáticos entonces es una una puerta que que se puede abrir y bueno aquí se vino fue a triunfar por eso yo vine acá dejé en bolivia que era primera división por venir una sedese acá porque brasil para que brasil es brasil y tener un marketing en brasil te abre mucho las puertas en cualquier país si sin duda y he hablado mucho con jugadores brasileños alrededor del mundo y es comento que es al jugador de brasil que juega muy bien también es muy difícil llegar a ser ese a llegar a ser ed a veces entonces creo que vas a tener meses excelentes en brasil porque que mantenga salud que que estás un buen equipo que tal vez no tenga mucha tradición que la gente en brasil no conozca mucho pero es un buen equipo un proyecto muy bueno y bueno si tienes dos partidos por menos en en torneo bahiano en en campeonato de bahía creo que es bueno para ti porque bahía victoria jacuipense tiene un poquito más de dificultad de tener el equipo más jugando bien porque es aún el comienzo del torneo para ustedes mientras para los otros equipos ya hace meses que están entrenando entonces ellos tienen un poquito de ventaja en los primeros partidos sí y como te digo aquí tal victoria y el bahía y también bueno espero que cuando nos toque enfrentarnos las cosas me salgan bien porque ahí donde está la posibilidad grande de que me destaque con ese equipo y pueda llegar a esos equipos son una posibilidad muy grande y bueno hay que hay que entrenar seguir y esperemos que las cosas se den como te vende es bueno estar en un proyecto y que la gente sabe que hay buenas oportunidades de hacer un buen proyecto si esté en el club o si genera una otra oportunidad en un club más grande entonces es bueno que toda la gente tiene esta idea y que tiene y que tal vez pueda llegar a jugar una final una semifinal estar entre los cuatro es una realidad entonces es muy bueno que que esté en la situación y creo tuviste suerte San Caetano es un club conocido aquí pero vas a tener dificultad con muchas ya tienes dificultad en torneos de San Pablo por ejemplo que es hay muchos equipos y el proyecto para San Caetano es no irse no volver a la segunda división de del estado de San Pablo claro también yo cuando llegué allá en el proyecto primero era armar un equipo para para jugar la Copa Paulista y después ya tratar de 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 no descender otra vez más que todos ellos querían ascender como cualquiera porque todos los equipos que empiezan los torneos siempre la mentalidad es ascender primero es ascender y ya cuando las cosas se te pongan mal bueno tratar de no descender eso es lo que lo que importaba pero bueno como te digo si dios quiso que llegara yacuipense bueno ahí va a ser las cosas y ahí voy a hacer las cosas bien y esperemos que siga así si sin duda sin duda es una ciudad más chica pero toda la ciudad ocurre alrededor del club es el club de la ciudad de la región o sea mientras en San Caetano es curioso que es un club conocido pero en los medios la gente no habla de San Caetano porque tiene San Pablo Palmera Santos Corinthians entonces casi no se habla de San Caetano más aquí claro muchos equipos grandes allá que la gente le presta más atención y por ahí no no se escucha tanto entonces creo que bueno la gente va a escuchar más de peroso el gringo bonde bola mucho más en yacuipense que que en San Caetano por lo menos en los primeros meses esperemos que así sea que sigan domingo a nivel de de Brasil y esperemos algo más bueno a mitad de año o a fin de año con el favor de Dios y sin duda y si bueno si vas a si llegas a cambiar de equipo en Brasil volvemos a hablar aquí claro que sí cuando usted quiera usted me avisa y ahí estamos a la orden bueno muchísimas gracias por aceptar mi invitación Roderick o como te llaman en los otros países como prefieres que te llame en Brasil es peroso mismo Roderick con otro apodo todo el mundo me dice peroso 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 pero mismo en los otros países la gente se le dificulta decir Roderick por lo menos en Paraguay en Paraguay en Paraguay en Paraguay me decían Rodri 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 y no es Rodri es Roderick Roderick sí como se llama peroso peroso y como es más fácil peroso la gente me decía peroso acá peroso también me dicen los chicos o gringo más que todo gringo y peroso y peroso en Bolivia también peroso peroso todos los países que he ido Venezuela si por mi nombre me decía es más fácil la gente lo pronuncia más fácil pero bueno ya me apodaron el gringo acá ahora es bueno que sea el gringo no sólo más un gringo entonces un gringo más que peroso el gringo Bon de Bola de Brasil tenga unos primeros meses muy exitosos aquí muchas gracias gracias amigo gracias por la invitación hasta luego chao chao un abrazo hasta luego